Un vídeo que se ha hecho viral deja en evidencia la absoluta manipulación con la que el corresponsal del canal Fox de Estados Unidos cuenta las noticias desde Israel. El corresponsal pretende hacer ver en el vídeo, o podemos llamarlo obra de teatro, que los soldados israelíes arrestaron con éxito a uno de los combatientes de Hamas. Muy tensa ahora, como estos soldados parece que están arrestando un hombre palestiniano. Tienen él en handcuffs ahora, y se pueden ver que se han blindado a él, y están llevando a él. Se pueden ver que se están llevando a él, se han blindado a él, y se parece que se han capturado a otro militante que entró de la Strip de Gaza. Tiene una sensación de cuánto impredible todo esto es. No saben dónde están escondidas, y todavía podrían estar en las líneas de árboles, cerca de la frontera de Gaza. Sin embargo, pasan unos segundos y se ve a la misma persona regresar y vestirse cómodamente, sin que nadie le moleste y sin la venda de los ojos. Tiene una sensación de cuánto impredible todo esto es. ¡Spanish Revolution!